Tus ojos Lindo son tus ojos La primera vez que los vi Supe por fin que era el amor Tus ojos Siempre soñé Que tú vendrías a mí hoy Que es así Me siento tan feliz Que estar soñando Cuando tú me besas así Todo mi amor Lo tienes tú mi bien Mi corazón Lo tienes tú también Creo estar soñando Cuando tú me besas así Tu cabeza Dios Demuestra que me Quieres un beso tuyo Nena De dudas me sacarás Es lluvia Es lluvia Que me abandonaste Que me abandonaste Que tengo que hacer Que me abandonaste Con delincu Dile que la quiero Que la necesito Que la necesito Para que fueran Para que fueran Para que fueran junto a ti 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 Y no podía Yo manejaba Y yo manejaba Y yo manejaba Y yo manejaba Un petrero De desviación El cual pasamos Sin precaución Muy tarde fue Y al enfrenar El carro volcó Y hasta el fondo Fue a dar El carro volcó Y hasta el fondo Fue a dar El carro volcó Y hasta el fondo Fue a dar El carro volcó Y hasta el fondo Fue a dar El carro volcó Y hasta el fondo Fue a dar Gracias.